Las grandes empresas deben ser conscientes de que con los trabajadores y sus puestos de trabajo no se juegan, sin que esto excurse al empleado de conducirse con la responsabilidad y la diligencia que cada puesto tiene. Pero en los últimos tiempos nos estamos acostumbrando a que ante la menor dificultad, o incluso ante la previsión de que llegue alguna, el gobierno del Partido Popular se lo ha puesto muy fácil con su legislación retrógrada, la cuerda se rompa siempre por el lado más débil. Los trabajadores de ENCE en Huelva respiran algo más tranquilos, ahora que la lotería de los 50 despidos que rondaba por su cabeza y por su corazón ha quedado en suspenso, después de que se haya anunciado que de momento el ERE previsto y planteado unilateralmente se ha detenido. Cabe destacar como, a pesar de la sensación generalizada que existe, de que las protestas laborales no sirven para nada en un contexto en el que las empresas están viviendo de espaldas a sus trabajadores. En esta ocasión, el anuncio de una huelga de 5 días, que continuaría con una huelga indefinida a partir de abril, parece que ha movido a replantear la cuestión. Ni que decir tiene que lo más productivo siempre es negociar, y es lo que debería haber hecho la empresa desde el principio. Hay que buscar siempre el acuerdo entre patronal y representantes sindicales, a los que tanto, por cierto, se les vitupera ahora, en un intento interesado y nada gratuito, también de quitarles poder en su defensa de los derechos de los trabajadores. ¡Gracias!